Bueno, hoy me apetecía hablaros y me dais unos minutitos de algo que me preguntáis mucho. Me escribís y me habláis sobre las personas tóxicas, esa facilidad que tienen para siempre ver todo lo negativo en los demás y no tener esa capacidad de alegrarse por los éxitos. Bueno, ¿qué debemos hacer cuando tenemos esas personas tóxicas a nuestro alrededor? Bueno, pues yo siempre digo, hago el cimino, es como cuando tenemos la gripe, alguien con gripe, procuramos no acercarnos mucho a esta persona para que no nos contagie las bacterias, los virus y no coger nosotros esa propia gripe. Bueno, pues con las personas tóxicas pasa lo mismo. Cuanto más tiempo estéis con esas personas tóxicas, al final, sin daros cuenta, termináis pensando exactamente igual que ellos. Pensáis como ellos, pensáis como... tenéis una forma de ver la vida como ellas, estas personas os inculcan. No, inculcan porque es que, a ver, tampoco hay que dramatizar ni tampoco hay que condenar a estas personas porque realmente son personas que ni siquiera conocen otra forma de existir, de cohabitar con los demás, de ver las cosas positivas. Son incapaces de alegrarse de los logros de otros y no solamente no son capaces, sino que si te descuidas en un momento determinado, hasta mentalmente desean que te vaya todo mal. Bueno, pues, lejos, apartarse, seguir en vuestro camino, con vuestra mentalidad siempre positiva. Cuanto más seáis positivos, más cosas positivas lograréis. Es verdad aquello que dicen que la negatividad atrae la negatividad y la positividad a la positividad. Así que ser positivos porque cuanto más positivos seáis, más cosas buenas os llegan a la vida, más puertas se abren, pero sobre todo una cosa, más personas positivas como vosotros os acompañan a lo largo de vuestra vida. Esas puertas siempre tenerlas abiertas, compartir momentos, tiempos con estas personas porque son las que realmente van a nutriros cada día y os van a ayudar a ese empuje, que a veces nos falta, decaemos y bueno, pues, todos tenemos amigos, ¿no? En los que cuando tenemos amigos positivos decaemos, llamamos por teléfono, oye, mira, estoy un poco de caída y ellos mismos nos van animando. Eso es lo que tenéis que hacer, rodearos, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, por favor, olvidaros en todo momento de esas personas negativas, dejarlas en su propio mundo. En realidad tampoco hace falta mucho más. Esas personas negativas suelen tener la tendencia a demostrar lo que son a base de lo que hablan, de cómo se expresan, de lo que se alegran, de cantidad de puntos claves que nos dan a los demás para detectar esas personas negativas. Así que, cosa muy clara, rodearos de positividad. La negatividad y las personas negativas, pues, como si tuvieran la gripe, pero la tienen de por vida. Así que, fuera, no deis margen, no es verdad. Las personas negativas normalmente son negativas siempre. Quieren ser el ombligo de todos los mundos y no puede ser el ombligo de todos los mundos, ¿no? Quieren que solamente su mundo sea el perfecto y sea el idóneo para demostrar que ellas, esas personas, siempre tienen ellas la razón. No, no es así. Hay diferentes mundos, hay diferentes conceptos de vida, hay diferentes formas de ver la vida, hay diferentes, hay muchas dualidades en todo, ¿no? Y yo siempre digo una cosa, igual que la verdad siempre tiene dos caras, la vida también tiene dos caras, ¿no? La que te toca vivir y que tu experiencia hace que la lleves por unos derroteros y la que le toca vivir a otra persona y la lleve por otros derroteros, ¿no? La diferencia está en que tú, como persona, seas autosuficiente para decir de aquí salgo y pensar que cuanto más sufrimiento tengáis, más dura hayas sido algunas personas con vosotras. No la vida, porque la vida en realidad no es dura. Quien la hace dura son las personas. Más fortalecidos vais a salir, más sabios y vais a ser capaces de entender a otras personas, ¿no? Aprovechar sobre todo las experiencias de la vida que os dan con personas negativas porque las podéis transformar en positivas y ayudar a otras personas que realmente lo necesiten. Así que espero a estas personas que me han preguntado cómo hacer para esas personas negativas que están ahí siempre machacando, ¿no? Aparte, fuera, no existen, tienen la gripe, pensar, tienen la gripe. Así que como griposas las dejamos aparte. Esto es como los hospitales, ¿no? Cuando uno tiene una bacteria o tiene un virus, los ponen a todos juntos. Bueno, pues nada, que se junten todas en un mismo grupo y esas personas que se queden ahí. Así que, bueno, pues hasta aquí este mensaje sobre la positividad y negatividad. Sé que hay cantidad de cosas que me preguntáis sobre positividad y negatividad. La iremos hablando y diciendo, recordaros que yo solamente hablo de experiencias propias, vidas mías, ¿no? Épocas en las que uno pasa y, bueno, pues que si sirve para ayudar, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Así que ser positivo siempre, siempre, porque uno es un imán y atrae lo que lanza. Así que por hoy, que se... ya está, se acabó. Por hoy, fin, que llevo seis minutos y ya no voy a daros más la chapa. Así que nada, un beso. Así que nada, un beso.